Sumamos nuevos beneficios fiscales en tu declaración de la renta. Tendrás deducciones para compensar la inflación, por los intereses en adquisición de viviendas en menores de 40 años y el fomento a la inversión empresarial. Además, se duplican las ayudas de guardería y gastos escolares y en zonas despobladas se amplían los municipios en los que podrá aplicarse la deducción por residencia habitual y efectiva. Infórmate en portaltributario.jccm.es Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha